¡Hey! ¿Qué tal gente? Yo soy Percí Fernando Comerón y Begui y vamos a regresar a Cornelio Vega y su dinastía el problema fit and in favela Oye, ellos cantan muy bien ¿Quién? Eh... su dinastía de Cornelio Su dinastía de Cornelio Cornelio y su dinastía Sí, creo que sí y cuando alguien favela creo que... A ver si no quiero ver... Creo que no, creo que no No, yo tampoco A ver... ¡Esta! 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 ¡Uy! ¡Esta! 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 ¡Esta!